¿Qué onda chavos de Zona Franca? Pues que creen, les tenemos una sorpresa. Hay una nueva sección, estamos estrenando esta sección en Zona Franca. Vamos a poder activarnos, nos preocupamos por ustedes, seguir haciendo ejercicio. Así que vamos a tener clase en vivo, vamos a estar conectados a partir de las 9 en punto. Literal como en la escuela, quien no llegue se queda afuera. Entonces les pedimos puntuales, a las 9 de la mañana en punto nos conectamos en el enlace que Zona Franca va a poner. Y vamos a hacer ejercicios juntos, ¿vale? Los espero, sean puntuales todos los miércoles a partir de la próxima semana.